Hola a todos, bienvenidos una vez más a Entre Amigos, hoy desde New York y estoy con Laura Mejía que está desde Miami y tenemos un súper invitado, súper profesor, mejor dicho, Laura, por favor, hola, ¿cómo estás? Y preséntanos al invitado súper especial que tenemos hoy. Ivancho, feliz siempre de verte, de saludarte y nuevamente encantada de recibir a alguien que muchos de ustedes recuerdan, muchos de ustedes de pronto lo tuvieron en clase y pues le damos la bienvenida a Mr. Urasán, a Jaime Urasán, fue profesor de español del Colegio Olívar y hoy vamos a hablar de cosas del colegio, de recuerdos. Bienvenido, profe, ¿cómo estás? Muy bien y muy feliz de verlos a ustedes dos y de estar aquí con ustedes, tener la posibilidad de conversar a través de conversar con ustedes, con todos esos muchachos, a quienes recuerdo con cariño y quienes me ayudaron a ser la persona que soy hoy. Maravilloso, yo quiero conocer un poquitico de lo que ha pasado, lo que ha transcurrido durante estos años, obviamente me gradué yo en la clase del 95, Iván es de clase del 93, pero tú, ¿hasta cuándo estuviste en el colegio? ¿Qué hiciste después? ¿Para dónde cogiste? ¿Dannos como un pequeño brief de tus pasos para saber qué pasó con Mr. Urasán? Bueno, tú debiste estar en mi clase por allá en el 93, cuando estabas en séptimo, octavo, noveno, para hacer cuentas no. Yo salí del Colegio Olívar en 1993, estuve dos años en el Colegio Cañaverales como rector. Me tocó una, digamos, un trabajo supremamente difícil y que no fue reconocido porque a pesar de que encontré un colegio sin, ni siquiera con, sin licencia de funcionamiento, que tuvimos que llamar a la Secretaría de Educación y poner a los, a los oficiales de la Secretaría de Educación para que aprobaran el colegio durante semanas antes. Y los profesores furiosos, porque nos les dañamos la Semana Santa, el colegio se aprobó, los estudiantes tomaron el ICFES, etcétera, etcétera. Al año siguiente salí de allá y estuve seis meses sin trabajo. Y de pronto un ex alumno del Colegio Bolívar, Javier Montoya, me llamó un día de Halloween de 1994, el día de Halloween, y me dice, Jaime, ¿cómo estás? Y yo, te habla Javier Montoya. No lo reconocí por el nombre, pero cuando lo vi hablar sabía quién era. Y aquí estoy, pues, gracias a esa llamada estoy aquí en Armenia desde 1995. Me contrataron para que hiciera un polivítar aquí en Armenia. Ay, qué dicha, mi papá es de Armenia, así que me imagino que estás pasándola delicioso, comiendo rico, el quindío es bellísimo, y qué bueno que tengas esa oportunidad. Iván, obviamente, va a querer escarbar ahora muchísimas más preguntas del Bolívar, que obviamente este show se llama Entre Amigos, y nos encanta recordar. Así que, Iván, yo te cedo la palabra. Gracias, Laura. Pues, Jaime, Mr. Urasán, yo quiero saber, Jaime, pues sí, él es el papá, aparte de eso, es el papá de Cristian Urasán, que se graduó conmigo. Entonces, aparte de ser profesor, pues, es un padre de uno de nuestros compañeros. Jaime, ¿cómo llegaste al Colegio Bolívar? ¿Y cuándo llegaste? Porque yo me puse a escarbar los kioscos, y me fui hasta atrás, atrás, y atrás, y ahí sales. En 1978, creo. ¡Habbe María! Y fue una casualidad, porque en ese momento, a quien llamaron para que trabajara en el Colegio Bolívar, fue a mi esposa, de esa época, y pues ella dijo, no, yo estoy trabajando muy contenta donde estoy, y ella trabajaba en el Colombo Británico, y me dijo, ¿por qué no vas tú? Yo fui, hice la entrevista, en esa época, era Mr. Winger, creo, el rector, y un principal, en este momento se me escapa el nombre, que no duró, sino seis meses después de que yo entré. Me hicieron la entrevista, y antes de, es decir, ni siquiera esperaron, sino que me ofrecieron el trabajo de inmediato, me pusieron a enseñar español, y historia, español de séptimo, español de octavo, y religión. Después, no, perdón, español de octavo, historia de Colombia, y religión, historia de Colombia a los de noveno, y religión a los pequeños, y ahí empecé. Fue algo, ya en esa época estaba trabajando con el magisterio, pero no me sentía cómodo trabajando con, con los profesores de, mis compañeros de trabajo, y había una situación, pues, muy, muy, muy difícil, porque, pues, en lo que siempre nos hemos mantenido en Colombia, entre la izquierda y la derecha, y, pues, uno en el centro, era muy harto. Entonces, yo vi la oportunidad de pasar al Colegio Bolívar, y inmediatamente acepté, me fui a trabajar allá, cosa que todos mis amigos me criticaron, porque, pues, ustedes saben que aquí, los maestros, cuando trabajan con el gobierno, son intocables, y, pues, en el Bolívar, había que trabajar más, pero, a mí no me importó. Bueno. Pues, muy agradecido de que te fuiste al Bolívar. Muy. Estaba viendo el kiosco, estaba viendo los kioscos, y me encontré, ¿qué? Profesor de religión, profesor de historia, y, pues, a mí me tocó solamente profesor de español, y me causó mucha curiosidad, no, no, no entendía. Yo dije, oye, esto está, está errado aquí, pero, bueno, ahorita que lo cuentas, pues, así fue entonces. Entonces, ahora te cuento por qué. Lo que pasa es que en el Colegio Bolívar dividían los profesores entre los que hablábamos español y los que no, o sea, los extranjeros. Entonces, a los profesores de español les tocaba también enseñar estudios sociales. Yo nunca había sido profesor de historia ni de geografía, jamás. Y me tocaba estudiar, como ustedes no tienen ni idea, varias veces me ocurrió que me ponía a preparar clase por la noche, y cuando me deja cuenta eran las seis y media de la mañana me tenía que salir para trabajar, y me iba a trabajar así, porque, pues, había que hacer cosas. Entonces, bien, sí, varias veces. Y lo que uno decía, ¿no? Lo que no sabía, lo que no había sido capaz de estudiar, eso era lo que preguntaba alguno por allá atrás. Esas son cosas que uno como estudiante nunca se imagina. Uno nunca se imagina que el profe está preparando la clase desde la noche anterior, trasnochado, que el profe de pronto duda en una respuesta cuando uno le hace una pregunta y lo corcha, pero mira las cosas que uno se viene a enterar, Ivancho, años después. Jaime, y eras muy joven cuando entraste al Bolívar, ¿no? Claro, tenía 25, 26 años. Éramos un... ¿Pollo? Sí, un pollito. Sí, pues, si acaso, flaquito, como nunca, como siempre fui lampiño, pero imagínense. Es difícil al principio ganarse el respeto de ustedes. Algunos eran muchísimo más altos que yo y más vigas, como decimos. Claro. Me imagino, me imagino. Oye, ¿y qué recuerdas de la época del colegio? Cuando te dicen colegio Bolívar, ¿qué es lo primero que recuerdas? A ver, recuerdo un ambiente súper agradable. Trabajar allá era un descanso, por decirlo así. El campus era bellísimo. Ir del de Cali hasta donde estaba el colegio, también. Bien, pues, hoy en día da un poquito de tristeza ver edificios por toda parte, un tráfico que es loco. En esa época, en las cañas gordas, a lado y lado había unos potreros de un verde hermosísimo. Después, empezaron, pues, a construir. Y desde el colegio, uno veía las montañas, no veía casas por ninguna parte. Sí, sí, totalmente. Sí, yo me acuerdo, a las seis de la mañana a veces se veían los nevados. Se veían cuatro o cinco nevados. El final del Huila. Correcto. Además, uno sentía que cuando iba al colegio era literalmente ir a otro clima. O sea, era hasta más fríecito. Se sentía ese olorcito al pasto recién cortado. O sea, entendemos completamente. O sea, el paseo de ir al colegio, porque era un colegio que le quedaba lejos a mucha gente, pero se apreciaba hermoso. Ahora sí es muy triste que no le quepa ni un edificio, ni un vendedor, ni una bomba de gasolina, ni nada. Cierto. Quiero seguir hablando del colegio, Bancho, si me permites. Y te hago una pregunta. ¿Te tocó darle clase a tu hijo? Sí, claro. ¿Y cómo es eso? Bueno, pobre Cristian. Yo creo que él no la pasaba del todo bien, porque pues, como... Para resumirlo, te recuerdo una anécdota que una vez fueron un grupo de compañeros de él a hablar conmigo y me dijeron, Mr. Urasán, nosotros entendemos que usted no tenga ninguna preferencia con su hijo. Entendemos que sea igual de exigente, pero no lo friegue tanto. Nada. Es demasiado exigente con él, lo molesta demasiado. Yo no sé si tú estabas en ese grupo, Iván. No estoy seguro, pero tal vez porque yo era el abogado de todo el mundo. Pero vos eras exigente con todos, no solamente con tu hijo. Entonces, no era cuestión de él, creo yo. Pero sobre todo a él, pues porque yo sé que Cristian es una persona muy capaz. Y pues como buen muchacho era perezoso, pues tenía la mala fortuna para la pereza de que yo fuera su profesor. Y bueno... Ahora, y te decía, papá, Mr. Urasán, Jaime, profe, ¿cómo te llamaban? Yo no me acuerdo. Yo creo que él me decía papá. Pero, pues, no sé, no me acuerdo, pero cuando estábamos juntos, por ahí me decía papá o Mr. Urasán. No, no recuerdo, la verdad. Qué belleza. Volviendo a la época de los recuerdos, obviamente, hay mil recuerdos. ¿Has vuelto al colegio? ¿Regresaste? ¿Tienes contacto con personas del staff? Obviamente, a través de tu hijo. Me imagino que con la promoción de Iván, pues muchísimo más contacto. ¿Qué nos puedes contar? Pues te cuento algo. Una de mis hijas, yo no sé por qué mis dos hijas salieron ambas con inclinaciones hacia el arte. Una estudió artes visuales, es maestra en arte, y de la Universidad de los Andes. La otra estudió comunicación social con énfasis en medios audiovisuales y se ha dedicado al cine en la Universidad Javeriana. Entonces, la pequeña que estudió en la Universidad de los Andes, durante la época, el último año de estudio en la universidad, hizo una pasantía con un jardín infantil de Bogotá que utiliza el método de Reggio Emilia. No sé si ustedes han oído hablar de eso. No. Es un método que se llama de Reggio Emilia porque empezó en la ciudad de Reggio Emilia, es un pueblo en Italia, y ellos dicen que el maestro no debe tener sino una boca y dos oídos y utilizar la boca a la mitad del tiempo que utiliza los oídos. Es como una guía que le da a los estudiantes la posibilidad de aprender a través de la observación y hacer asociaciones constructivas que se van hilando a través de proyectos. Ella está ahorita trabajando en el Colegio Bolívar. Creo que este es su último año porque va a irse a Estados Unidos o a México, todavía no tiene muy claro, a lanzarse de lleno a la aventura de ser artista. ¡Qué bueno! Pero estuvo como cuatro años, le ha ido súper bien, y ella me cuenta que la gente todavía se acuerda de mí y que la tratan con mucho cariño por eso. Además, como yo, fui rector de uno de los colegios de Advancet, que es el círculo al cual pertenece el Colegio Bolívar. Yo era amigo de todos los rectores de Colombia y especialmente de Joe Nagui, que es el rector actual del colegio. Entonces, sí, yo mantengo mucho contacto con el colegio. Hace algún tiempo no voy. Fui, creo, hace un par de años, no, hace menos de dos años, a precisamente llevar a una gente de Armenia que estaban tratando de convertir un colegio en colegio bilingüe. Es un colegio de Confenarco, una caja de compensación que tenían énfasis en inglés. Yo les había ayudado en eso como rector del colegio. Ahorita que estaba desocupado, me llamaron para que los asesorara. Ahorita son un colegio bilingüe nacional. Se van muy bien. Entonces, esa fue la última vez que estuve en el colegio. Pero yo, con mucha frecuencia, veo a Joe. Nos hablamos por teléfono, lo visito en su casa. Y, como siempre, ese campo es muy, muy hermoso, aunque me imagino que debe estar supremamente transformado, porque el último proyecto que ellos tenían era hacer el centro deportivo. Y es un centro deportivo supremamente ambicioso. Ojalá que haya avanzado. Pero, quién sabe, con todos los problemas de la pandemia, no estoy seguro. Claro. Y volviendo a la época del colegio, que obviamente nos trae tantos y bonitos recuerdos. ¿Hay algo en específico? ¿Puede ser un play, un evento, algo que vendían en la cafetería? Algo que te diga, esto es Colegio Bolívar. Mejor dicho, a mí me dicen Colegio Bolívar inmediatamente. Esto me salta a la cabeza. Los musicales, ¿no? No específicamente uno, porque yo fui a Ares, pero me acuerdo mucho de Cats. Fue muy bello. Y, pues, toda esa época de los musicales del colegio se ponía patas arriba. Y, pues, era algo muy importante, porque era llevar la cultura norteamericana al campus del colegio. Y ver a los muchachos con esa seriedad, con esa entrega, con ese, por decirlo de alguna manera, profesionalismo, era muy estimulante. Uno se juraba en Broadway. Sí, claro. También recuerdo, para que vean, los partidos con el Colombo Británico. Me acuerdo que en el Colombo Británico tapaba Mondragón. Claro. Lo vamos a ir y sí. Y ese sí que era peleón. Se agarraba con, no me acuerdo, con Cruz. Con Batido. Con Batido. Hemos hablado de Batido en estas charlas. Él es, viene a la conversación cada vez que mencionamos el fútbol. Todos los mencionan. Batido y Mondragón, todos los mencionan aquí. Todo el mundo recuerda. Don Marcos, eso era como un clásico América Cali. Por supuesto. Y eso, esos muchachos sacaban chispas. Total. Hablando de Broadway, pues, yo que vivo en New York y fui a, y he ido a muchos shows de Broadway, no hay nada como los del colegio. Los del colegio eran una súper producción comparados con los de acá. Yo, yo súper decepcionado. Yo toda la vida juré que Broadway eran como los del colegio. Y llegué aquí y son como de middle school aquí. Y nosotros teníamos unos muy buenos shows. ¿Se acuerdan de South Pacific? Que el auditorio hicieron una cascada con arena. O sea, tremendo montaje. Yo me acuerdo hasta de Oklahoma. Ah, también. Ahorita que ustedes nombran esos títulos, se vienen a la... Sí, tengo recuerdo de eso. Lo otro que me encantaba desde el colegio era el Sports Day. Sí, sí, se pasaba muy bien. Sí, sí. Oye, ¿y con quién sigues en contacto del colegio? ¿Con qué profesores? ¿Con qué... Está... En realidad, bueno, todos estos años acá tuve contacto con Sandra Jaramillo. Sandra fue, o es todavía, la administradora del colegio. Echó un trabajo maravilloso ella. Es como un ratoncito de biblioteca. Trabaja todo el tiempo, meticulosa. Bueno. Esposa de Julián Montoya, hermano de Javier Montoya. Exactamente. Y es que el que gestionó este colegio aquí en Armenia y lo llevó adelante es Alberto Montoya, el hermano mayor de ellos. Que aquí ha sido un líder ciudadano indiscutible. Bueno, cuando yo llegué aquí, uno no podía pedir un jugo de naranja porque las naranjas eran agrias, ácidas. Usted le podía echar un bulto de azúcar a un vaso de jugo de naranja y no sabía dulce nunca. Él se inventó, porque él era gerente de una empresa que se llama Sicosas Cítricos de Colombia S.A. Desde el grupo, después lo adquirió el grupo antioqueño y él se inventó una naranja que es jugosa y dulce como tú no tienes idea. Debe ser la naranja miel. Sí, la suiti. O algo así. No, la que es miel es la piña. Ah, eso. La naranja miel y la naranja suiti. Y hoy en día, es decir, uno saca jugo de esa naranja y es súper dulce. Y fíjate que es como una idea lo más tonta, no tonta no, sencilla. Porque él con su equipo iba a las fincas. ¿Cuál es el árbol de donde sacan las naranjas para el patrón? Bueno, entonces juntaron todas esas semillas y ahí desarrollaron esta variedad. No sabían. Yo hay muchísimos cítricos. Yo hay más cítricos que café. No tenía ni idea. Siempre aprendemos algo nuevo en este programa. Oye, Jaime, pero de profesores de la época con los que estuviste en el colegio. Pues no. Aquí la última vez que vi a alguien de los docentes del colegio fue a Raquel Cruz. Raquel Cruz vive por acá. Sí, vive en Quimbaya. En Quimbaya. Conversamos con ella. Encantadora. Igualita. Igualita. Es que estoy más viejo, pero ella no. No, ustedes están idénticos todos. Oye, ¿y no te robaste a nadie del Bolívar para llevártelo a Armenia a tu colegio? Pues intenté, pero realmente este es un colegio de una ciudad intermedia. A los profesores no les gusta mucho venirse a vivir en una ciudad pequeña. De hecho, más bien al contrario. Profesores que pasaron por aquí después fueron para el colegio Bolívar. Porque, pues, es decir, es la misma idea de tener profesores extranjeros que dictan sus clases en inglés. Y bueno. ¿Y cómo es ese tema de traerse profesores extranjeros a Armenia? Difícil, porque, pues, competir. En primer lugar, los salarios en las grandes ciudades son mejores. En segundo lugar, pues, ¿quién va a querer venirse a las montañas cuando puede ir a una ciudad excitante como Cali? Pero Armenia es un vividero delicioso. Claro que sí lo es, pero para estos gringos que quieren ir a pasar bueno, ¿no? Algunos, ¿saben quiénes se venían para acá? Los que les gusta hacer deporte. Outdoor sports. Ellos salen a montar en bicicleta, a hacer hiking, a acampar, etcétera. Porque aquí, Lana, como tu padre, tú debes conocer muy bien esto. Sí, sí. Una delicia. Ustedes tienen, aparte de eso, o sea, todo el eje cafetero es bellísimo. Hermoso. Y la gente es súper querida. La gente es súper amable. Súper amable. Bueno, pero es lo mismo que cuando en 1970 o los 80 se llamaban extranjeros para que fueran a vivir a Cali. Claro. Era una ciudad tan grande como hoy es. Entonces. Pues claro, ustedes se acuerdan, el pobre Martin Felton sufría con esos gringos que a veces lleva, que no servían para nada. Y a mí me pasó aquí igualito. Entre otras cosas, a mí, cuando era profesor del colegio, me daba mucha envidia. En febrero, ese, digamos, el periodo más difícil es enero, marzo, enero, Semana Santa. Entonces uno iba por ahí, ¿dónde está Mr. Felton? Está en Estados Unidos, trayendo profesores. Y a uno le daba mucha envidia. A mí me daba mucha envidia. Y cuando me tocó hacerlo, eso no es nada, pues, de... Claro, que iba a las ferias. Creo que son como unas ferias o algo por el estilo. Yo creo que eso, digamos... Eso lo aprendimos acá. Sí. Eso ha cambiado un poco. No sé cómo estarán contratando ahora a los docentes. Pero a veces, y sobre todo en la época de Pablo Escobar y de los mafiosos, era terrible. Yo me acuerdo una vez en Nueva York, en un hotel, pues, todos nosotros, los colombianos, los rectores de colegios colombianos, mirándonos las caras, porque las filas de los otros colegios del mundo llenas y no otros vacíos, porque ese fin de semana habían hecho el atentado en el hogar de Bogotá. Imagínate. A mí me pasó muchas veces que tenía todos mis profesores listos, hacían un secuestro en la línea, y uno por uno no voy, no voy, no voy. Se echaban para atrás. Y se echaban para atrás. Y imagínense, junio, y uno sin un maestro, mejor dicho, era para enlaceserse. Pues mira que nosotros no sabíamos los insights de todo esto. Nos hemos enterado gracias a estas entrevistas de todo el esfuerzo que hacía Martin Pelton para traernos profesores de Estados Unidos y de alrededor del mundo. Y, pues, somos muy agradecidos con toda la planilla de profesores que tuvimos. Laura y yo no nos cansamos de decirles gracias a ustedes por todo lo que nos dieron, porque creo que es la forma de nosotros a esta edad decirles gracias. Nosotros dijimos hace años, pero digamos que nos estamos reivindicando. Reivindicando, sobre todo nosotros dos que, de cierta manera, nos orientamos al mundo de las comunicaciones. Yo estudié comunicación social con énfasis en periodismo en La Javeriana, en Bogotá. Iván también estuvo conmigo un tiempo en comunicación. Y los profesores de español sí que marcaron un antes y un después en nuestras vidas. Sobre todo yo que tengo que escribir muchos comunicados de prensa y que tengo que estar pendiente de la ortografía y de los acentos y de la redacción. Entonces, gracias, gracias, gracias. Uno en ese momento en el colegio piensa que esto no sirve de nada a tildar, que uno no sabe cuál es la diferencia entre la Z y la C y la S. Pero ya de adulto te das cuenta que son herramientas importantísimas. Gracias. Sí, yo me acuerdo cuando empezamos a trabajar allá, a los muchachos no les gustaba leer en español. Porque, pues, los maestros de español somos, pues, la gran mayoría, yo traté de no ser así, pero la gran mayoría son tradicionales, les gusta preguntar de memoria, le enseñan lo de las sobredrújulas y los pobres pelados no saben qué es eso. A mí me pasó, yo les voy a contar una anécdota, yo llevaba años enseñando el pretérito pluscuamperfecto. Pluscuamperfecto. Uy, sí, me acuerdo, me acuerdo del nombre del pretérito pluscuamperfecto, pero no me acuerdo qué significa ni cuál era. Pluscuamperfecto quiere decir más que perfecto. Y eso quiere decir, porque eso es un, a mí ya se me olvidó. Pero yo me acuerdo de esta anécdota que yo estaba preparando la clase como por cuarto o quinto año consecutivo y de pronto me puse yo a pensar, hola, cada vez que yo a enseñar esto me tengo que sentar a estudiar para poder decir las cosas como son. Entonces, yo espero que estos pobres pelados que no tienen ni idea de eso y que además no les sirve para nada, yo espero que ellos con dos o tres ejemplos, dos o tres clases, después les ponga que en primer lugar definir qué es pretérito pluscuamperfecto. Y en segundo lugar, utilícenlo. Utilizarlo, sí, pero con una cosa en blanco, escriban el verbo en pretérito pluscuamperfecto. Eso, ¿para qué carajo sirve? Para nada. Y nunca volví a enseñar nada de eso. Me gusta su actitud, profe, me gusta. Yo no sé si a ustedes les tocó la época en la que mi clase era leer, escribir. En los lunes tenían que llevar el tiempo, tenían que leer un artículo y yo escogí a alguien que lo tenía que comentar. Porque si no es así, no leen nada y no escriben nada. Que los mandaba a ir a ver películas y después a comentarla en el salón de clase. Porque aprendí después de esa reflexión y de conversar con otro gran maestro, que lástima que no lo van a poder entrevistar porque ya no está, que es Hernán Villafaña. Ay, Mr. Villafaña, claro que sí. Aquí en una pared de mi casa, tengo un cuadro que pintó Diana, en el cual estamos los dos de 32, 33 años. ¿Quién es Diana? Tienes que hacerle una foto, le tienes que hacer una foto a ese cuadro, enviarse el Iván para que le incluyamos en la entrevista, en la edición. Venga, se la muestro. Muestro, muestro. ¿Pero quién la pintó? ¿Quién es Diana? Diana, mi hija. Ah, ok. Perfecto. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué buena fue! ¡Qué increíble! Ahí tiene. No, ella, yo creo que ella va a ser una artista muy célebre. Tiene que hacer currículo, pero desde chiquita tenía esa inclinación. Tú tuviste compañeros también a Villafañe y a Ordóñez también, ¿no? Señor Ordóñez. Ordóñez era un hombre muy, 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 muy brillante, pero era un poquito amargado, ¿cierto? Bravo. Lo que pasa es que era muy mayor, ya era muy mayor. Cuando a mí me tocó ya era muy mayor también, ¿no? Pero era un gran maestro. O sea, lo querían mucho. Y él se merecía ese cariño. Sí, sí, sí. Sobre todo las generaciones mayores a mí lo querían muchísimo. Sí. Sí, sí me acuerdo de eso. A mí, yo te agradezco que en tus clases nos dejabas escoger los libros que íbamos a leer, que eso no pasaba con otros profesores. Entonces tú como que preguntabas, o sea, ¿vamos a leer este, este o este? Y creo que todos escogíamos y ese lo leíamos. Yo sí me quedaba medio dormido en tus clases a veces. Iván, eso no se dice. Yo tenía, ustedes deben acordarse que yo me sentaba muy poco en el escritorio porque si yo me siento me quedo dormido también. Eso es decir, cuando voy a una conferencia o cualquier cosa, hasta en la fiesta, me tengo que estar de pie haciendo algo porque si no me duermo. Eso le ocurre a los que tienen algo que se llama déficit de atención. Sí, el ADD. Nadie sabía que existía déficit de atención, sino que uno decía que los muchachos que nacían eran perezosos. No son perezosos. Además, el colegio también tenía la culpa porque es que esos salones eran una delicia. Debajo de un árbol sonaba la chicharra, la brisa, o sea, eso. Ahora resulta que es del colegio que tiene la culpa. Yo no me quedaba dormida porque yo estaba hablando. Oye, Jaime, ¿qué olor recuerdas del colegio? ¿Qué honor? Olor. ¿Olor? Ah, el olor de la cadmia. ¿Ustedes no se acuerdan que había unos arbolitos de cadmia? No, ¿cuál es el árbol? Es un árbol que tiene una florecita y una vaina que da un olor, un perfume. Como un jazmín. Espectacular. Era como un jazmín. Sí, algo así. A las 7 de la mañana, como antes de que saliera el sol, el olor era espectacular. No, y digamos cuando uno tenía que ir al colegio por la noche, ese olor a tierra, a mar, inclusive a mar, porque acuérdense que ese viento viene del pacífico. Del pacífico. Y trae ese olor. No, es decir. Mira, yo muy poquitas veces estuve de noche en el colegio, solamente como en quinto grado que hicimos unos overnight camping con Mr. Trott, y estar de noche en el colegio en esa época, en los años 80, era una maravilla, era estar en la mitad de la noche. Ay, me acuerdo, claro, nosotros también, y dormíamos como en la biblioteca, en las clases, ¿dónde fue? ¿Carpas? Tengo un vago recuerdo, pero sé que está por ahí. Hablando de salones, ¿tú recuerdas tu salón o tus salones? Claro, yo me acuerdo, me acuerdo uno que quedaba en el último, en la última fila, me tocó el último, que era el último, y me tocó el penúltimo. Y luego, me tocó al frente. Eso era una delicia estar en clase allí. Luego, uno que estaba enseguida de los baños. Claro que los salones de clase. El de los baños de seguro, no. Yo no sé si ustedes se acuerdan, Ivancho, de seguro te va a sonar la campana. Estaba en la enfermería, y yo no sé por qué a la gente, cuando quería capar clase, se inventaba cualquier cosa, pirse para la enfermería, decir, ay, tengo como un dolorcito de cabeza. Y a uno le daban ahí un dolex, o si no, si tenías como dolorcito de garganta, te daban las bigs. Las bigs que eran los triangulitos rojos, eso para mí era maravilloso. La idea al baño también era ese momento como para airearse, como para darse un par de palmaditas y volver a entrar a clase. Así que, te entiendo completamente. Hablando de dolor de cabeza, ¿quién te dio dolor de cabeza en el colegio? Iván Darío Peláez. No, yo creo que hay que responder, hay que preguntar al revés. ¿Quién no te dio dolor de cabeza? No, pero yo me acuerdo de Klinger, no sé, ¿no acuerdan de él? Claro, Roby. También jugaba muy bien fútbol. Sí, era excelente y era muy buena persona, pero era insoportable en el salón de clase. Ese muchacho debía tener un déficit de atención, porque, es decir, ¿se acuerdan que yo le decía a él, bueno, manéjese bien y le doy los últimos 10 minutos o 5 minutos para que haga un chiste, para que haga lo que quiera? A ver si se quedaba quieto. Qué interesante que ahora, tiempo después, nos demos cuenta de lo del famoso Attention Deficit Disorder, que en esos momentos uno pensaba que es que fulano se trasnochó y por eso está dormido en clase o no presta atención. Uno en esa época lo que era los problemas de trastorno bipolar, los problemas de déficit de atención, no se trataban así. Sí, simplemente, ese muchacho es muy necio, ese muchacho no deja dar clase, etc. Y le tiene pereza al estudio. Eso era lo que uno decía de maestro. Increíble, ¿no? Una de las cosas que más, aparte de eso, que más ha ayudado a democratizar los salones de clase, ha sido, es decir, hacer conciencia de las inteligencias múltiples. Yo me acuerdo que en una época el que se ganaba todos los premios era el primer lugar, el que era súper querido con los maestros, por no decir otra cosa. Y en segundo lugar, los que eran buenos para matemáticas y para escupar el lenguaje. De resto, todos los demás, mijo, llévenla. Si era buen doctorista, no importaba. Si era bueno con las relaciones con los demás. Ay, sí, el querido del grupo, pero no más. Hoy en día, la educación parte de ese, del interés o de la capacidad de cada uno para llevarlo a que pueda acceder al conocimiento con facilidad. O sea, en eso ha cambiado mucho, pues ojalá que. La educación. Que ustedes lo tengan en cuenta. Por supuesto que sí. ¿Qué extrañas del colegio? Yo diría que todo, pero más que todo la gente, ¿no? Yo tuve estudiantes a quienes quise mucho, pues que uno los admiraba pues como personitas dentro del colegio y después verlos que triunfan, etcétera. Pero ese grupo de ustedes fue muy especial. Dieron Lora. Mucha. Mucha. Pero eran muy buenas personas. Yo me acuerdo de casi todos. Es una clase muy linda. La que yo le he dicho, Iván, cada vez que los veo reunidos, que me parece maravilloso el, 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 o sea, la relación que tienen entre compañeros y como se quieren y se recuerdan y todo el, y se van de fiesta como si no pasara un día. Sí, ¿no? Y también, pues, el campus. El campus era, era espectacular. Porque a mí siempre me ha gustado el verde, los árboles, el aire fresco. Y eso lo teníamos de sobra ya. Es una envidia para todos los demás o todos los alumnos que no tienen ese campus de otros colegios. ¿Tú fuiste profesor de mi hermana también, o no? ¡Claro! Yo te pregunté por ella ayer. Me preguntaste por ella en privado ayer, pero hoy aquí en vivo, digamos que. Ella era muy juiciosa, ¿no? Sí, sigue siendo muy juiciosa. Sigue siendo. ¿Cuántos niños tiene? Tiene dos niños. Dos niños, ya de ser. Ya dos adolescentes. Diecisiete y catorce y estudian en el Nueva Granada. En Bogotá. Sí, en Bogotá. Y en una época que tuvieron, fueron al Bolívar cuando estaban en kinder, tuvieron que, cuestiones de seguridad, ir a vivir a Cali. Y estuvieron unos mesesitos en el Bolívar en kinder. Entonces, digamos que también son exalumnos del colegio también. No, y Cristian, los hijos de Cristian están en el Bolívar. Claro que sí. Adoran el colegio. No lo quieren, no, adoran. Y ellos también están, estuvieron en el Roosevelt de Lima y en el Nido de Águilas, pero quieren su colegio Bolívar como nada. Sí, es que el amor que uno le termina teniendo al colegio, al staff, a sus compañeros, es que todo. Iván y yo somos fanáticos número uno del colegio. Y obviamente súper honrados de siempre tener a nuestros, a nuestros profesores. Tenemos por allí, Iván, yo tengo una invitada especial sorpresa. ¿Le damos permiso? Claro, te va a saludar muy cortico porque está ocupada, pero ponla, por favor. A ver si Mr. Urazán sabe quién es. No, pues con el nombre. Ay, se me fue el... Que nos ponga la camarita. Ponnos la cámara, Sandra. No sé qué pasó, se fue el... Ahí está. Moví algo aquí y los perdí. No, pero ahí te... Nosotros sí te vemos. Si lo estás haciendo desde tu teléfono, tienes que darle como... No, estoy en el computador. A ver, que yo no los veo a ustedes. No los veo. Qué milagro, ¿no? No me deja verlos. No, pero nosotros sí te estamos viendo. Estamos guapísimos los tres. Pero que se está dicha. Ya los vi. Hola, ¿cómo están? Pero Jaime no nos ve. Jaime no nos está viendo. Hola, qué rico verlos. La tecnología está en Dios. La tecnología es atrevida, profe. A ver, yo miro aquí, como me voy al teléfono. Porque digo, pues, asistente Zoom. Y no me sale... No me sale el... Si quieren, vamos a poner un momentico en pausa para que el profe pueda... ¡Ay, lo tenemos de regreso! Oye, en estos días vi a Sandra hace menos de una semana porque el colegio de aquí, mire cómo pasa el tiempo. Cumplió 30 años. Está cumpliendo 30 años. Y tuve la oportunidad de ir a ver el colegio. Está hermoso. Construyeron el edificio, que fue lo último que hicimos. Programarlo, proyectarlo. Reuniones, tras reuniones. Una cosa que me llamó la atención es que el rector actual cree que nosotros no habíamos proyectado el sistema de seguridad del edificio. Y yo recuerdo que tuvimos más de una reunión para eso, que había que poner, hacer unos tanques enormes para que pudiera ver el agua, subir hasta la parte de arriba de la biblioteca, etc. Es lo que decías tú hace un rato. Uno de estudiantes, inclusive los profesores, piensan que no, que el colegio funciona solo. Que el rector es un señor ahí que está... Que regaña de vez en cuando. Y ahorita todo funciona por Sandra en ese colegio. Echando a los alumnos del colegio. Sandra, qué dicha tenerte aquí. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Qué dicha verlos. Quería darles la sorpresita dándoles un saludito. Queríamos darle la sorpresa a Mr. Urasan, que ahorita te mencionó y pues ya tenemos esta sorpresa, Jaime, que te saludara Sandra. Pues imagínate, Jaime, que ha sido, fue mi jefe 17 años seguidos trabajando en el colegio. ¿Y tu profesor? También. Toda una vida. ¿Cómo es más duro, Jaime, de profesor o de jefe? Sí. Con Sandra, la cosa es difícil. Nunca peleamos, no peleamos sino una vez cuando ya me iba a ir. No, eso fue una bobada. No recuerdo. Muy lindo todo el tiempo. No recuerdo ningún problema. Sí. Muy bien. De hecho, es decir, yo podría vivir antes de que estaba Sandra, porque los administradores pueden ser o un alivio o un dolor de cabeza. Sandra siempre fue un alivio. Ay, muchas gracias. Mil gracias. Sandra, yo sé que te quitamos el tiempo, que estás en una reunión, así que cuando tengas que ir, tranquila. Ay, mil gracias. Los quiero mucho. Gracias por haberme invitado. Besitos. Así, un beso. Cuídense mucho. Chao. Tú no cuelgues, Jaime. Tú no cuelgues. No, no. Qué rico. La saqué de una reunión, hablé con ella esta mañana y sé que estaba ocupada hasta ahora, pero bueno, lo logramos y no es fácil coordinar estas cosas en medio, en vivo. Oye, queremos pasar a una partecita de nuestras entrevistas, que son unas preguntas cortas para respuestas cortas. Empiezas tú, Laura. Empiezo yo. Profe, ¿cómo comienza usted el día? Yo me levanto, bueno, depende. Tres días a la semana me levanto, faltando un cuarto para las cinco, para estar en una clase de educación física de cinco a seis. Inmediatamente, bajo a la cocina, hacer el desayuno a mi esposa, que todavía trabaja en el colegio. Entonces, ella tiene que estar a las siete allá. ¿El mismo que Sandra nos habla? Sí, el mismo. Ella. Y entonces, y luego, pues, o salgo a hacer ejercicio, a trotar, o a montar en bicicleta, o hago meditación, o de pronto, si no pude ver el Partido de la América, entonces me pongo a ver el Partido de la América. Bueno, me imagino que el profe, esa era mi siguiente pregunta, hincha del Cali o de la América, me imagino que de la Mechita. Por supuesto. Muy bien, muy bien. Y el hijo también, muy. Y el nieto. Y el nieto también, eso se hereda. Yo soy hincha del glorioso deportivo Cali, pero está bien, aquí hay amor para todo el mundo. Profe, otra pregunta, ¿algún talento oculto que tenga y que nos quiera compartir o que nadie sepa? Bueno, pues, a mí me gusta mucho el arte y la música. No tengo talento para hacer música, pero sí para escucharla. Y sí me gusta dibujar, me gusta, una de las cosas que hago con mucha frecuencia es pintar mandalas. Interesante, eso sirve mucho para relajarse y el enfoque y todo. Hablando de música y de artistas, ¿qué estás escuchando en estos momentos? O sea, ¿algún artista o algún álbum que te estés devorando que te guste? Pues, aparte de la música clásica que a veces oigo, me encanta oír a Vivaldi o a Betoven. En esos días estaba oyendo The B.C. Y me gusta mucho oír a Pink Floyd. ¡Qué bueno! Y a los Beatles y a Coldplay. Bueno, la música británica me encanta. Sí, el rock británico es maravilloso. Última pregunta de mi parte. ¿Hay algo que te haga falta por hacer en esta vida? Que digas, ah, tengo que viajar a tal lugar, sembrar el árbol, escribir el libro. O sea, ¿lo que uno dice casi como en el bucket list? No, yo quiero, yo quiero ver triunfar a mis hijos. Quiero, pues sí, es decir, quisiera, quisiera pasarme una temporada mochileando en Europa. Eso voy a hacer. Comprarme una buena bicicleta y andar en bicicleta por allá. ¡Qué rico! ¡Qué buen plan, qué buen plan! Entonces, ¿qué lugar te gustaría visitar en Europa? Sobre todo, sobre todo, Italia. Los pueblos de la Toscana, todos los pueblos del Mediterráneo. Me encantan. Pues yo los he visto. Saben, no he ido a Europa. A Estados Unidos me lo he recorrido casi todo. He estado por Sudamérica, pero no he ido a Europa. Creo que apenas pase la pandemia lo voy a hacer. Sí, obligado, profe. Y quiero estar, quiero ir especialmente a Portugal y quiero ir a estos pueblitos del Mediterráneo en Italia. Me encantan. Bueno, una pregunta. ¿Cara o sello? Sello. Ok. Ya después vamos a ver. Ya después tiramos la moneda. ¿Cuál es tu lugar favorito en este momento? Mi casa. Y una película favorita, una película que puedas recomendar. ¿Sabes qué? En estos días vi una, no es una película, sino dos series. Anne with Annie, Anna con A y el Gambito de... De la dama. Es. Queen's Gambit, muy chévere. Me encantaron, me encantaron. Sí, está súper cool. ¿Y cuál es? Dime. Para los que saben de cine o quieren aprender, vean todo lo de Stanley Corbett, el gran maestro. Total. Oye, ¿y libro favorito? ¿Sabes? Pues a mí, yo, es decir, me gusta mucho García Márquez, me gusta Jorge Amado, me gusta, me gusta Steinbeck, me gusta, bueno, mucha gente. Me gusta Julio Cortázar, me gusta Ernesto Sábato. Pero hoy, en este, hace muy poquito, leí ese libro, El Olvido que Seremos. Y es decir, es un libro en el que uno ve lo que se llama... Anda, está en la película. No he visto la película todavía, creo que no la han presentado aquí en Colombia. Pero la acaban de hacer y acaba de ganar premio, ¿no? En Europa. Sí, 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 pero no ha llegado acá. Pero es tan triste que precisamente un libro como ese se ha hecho en Colombia y tengamos que agregarlo a la historia universal de la infamia. Todo lo que tenemos que superar. Oye, ¿y Pedro Páramo o el Popol Vuh? Pedro Páramo. ¿Cali o Armenia? Cali. Yo vivo muy bien aquí, ni siquiera vivo en Armenia, sino en Circassia. Y a mí, a mí lo que me atrajo de venirme por acá fue el clima. Sí, es una delicia. Y aquí, hoy, por ejemplo, amaneció con una neblina chéverísima. Ahorita está relampagueando y es muy probable que a las cinco de la tarde esté brillando el sol y haya un atardecer espectacular. Y la comida, la comida en esa zona es espectacular. Eso es algo que no les he contado. Yo me he dedicado mucho a ser chef. Ahí está el talento oculto también. Hice un curso en el Cordon Bleu en Lima y he hecho cursos aquí en el CENA, bueno, por todas partes. Me encanta cocinar. De manera que si alguno de ustedes se atreve, no es sino que venga a Armenia, me llame y los invito a algo que yo prepare. Vamos para allá. Total, bueno. Y última pregunta de estas. Son tres cosas sin las que no podrías vivir. En primer lugar, sin mi mujer. Que escuche la mujer. En segundo lugar, sin mis hijos. Para mí el dolor más grande que puede haber es que un padre pierda a su hijo. Le tocó a uno de mis hermanos, es terrible. Y en tercer lugar, sin todos los recuerdos que me ha dejado la vida. Guau, ese está muy bonito. Pero no lo habíamos oído. Qué lindo. La verdad que pasamos una charla deliciosa contigo, Jaime. Fue una maravilla tenerte aquí y conversar. Quiero que te despidas. O sea, que le tomes un par de minutos para dejarnos saber un adiós. No, un hasta luego, no un adiós. Y pues nada, qué rico. Y ojalá nos volvamos a encontrar. En primer lugar, quiero decirles que esto que están haciendo ustedes habla muy bien de la gente del colegio. Pero es súper. Me parece muy bonito que recuerden a sus maestros. Que tengan la posibilidad de verlos. Yo los recuerdo a ustedes todos con muchísimo cariño. Yo en el discurso de despedida de aquí, cuando me retiré ya jubilado del colegio, decía que había tres instituciones que siempre llevaban el alma. Una, la Universidad del Valle, donde estudié, hice una maestría en filosofía, ya viejo. La otra, el colegio Bolívar, que fue mi maestro, mi escuela. Pablo Freire, que es, digamos, cuando yo estaba joven, era muy estigmatizado porque era comunista, pero era un hombre muy sabio. Él decía que no los maestros educan a los estudiantes, sino que los estudiantes también educan a los maestros. Y que lo que se hace realmente es un proceso de intercambio, de formación de maestros a estudiantes y de estudiantes a maestros, eso es cierto. Lo que yo aprendí en el colegio Bolívar es, digamos, invaluable. Y aquí, el GI School, no sé por qué le quitaron el nombre inicial, era gimnasio inglés. Entonces encontraron un colegio en Bogotá que se llamaba igual, y le cambiaron el nombre por GI. Y eso aquí, allá en Estados Unidos, es chistoso, pues. Hey, Joe. GI Joe. Claro. Entonces, gracias a, digamos, a todo lo que aprendí en el colegio Bolívar, lo pudimos plasmar aquí en el colegio, que los muchachos amen su colegio, que los profesores estén contentos, que los padres pertenezcan, que se haga una comunidad y que realmente lo académico no es lo más importante, sino la formación de las personas. De acuerdo. Para todos nosotros, siempre es un placer reencontrarnos con nuestros amigos que fueron estudiantes del Bolívar, de otras clases. Actualmente las generaciones, pues, uno siempre sabe los cinco que estaban encima de uno, dos que estaban abajo, pero digamos que nos conocemos y sobre todo, para nosotros ha sido una dicha encontrarnos con ustedes los profesores, esto ha sido maravilloso por nuestro lado y creo que por el lado de ustedes creo que han estado muy contentos también de compartir con nosotros unos minutos y ya van a ver todos estos videos próximamente. Yo te agradezco muchísimo por todas las enseñanzas, te agradezco muchísimo por haber dicho que sí a esta invitación de Entre Amigos y pues aquí estamos y esperamos que nos veamos pronto en persona. Yo también les agradezco a ustedes todo lo que me han enseñado y la oportunidad es de haber estado todos esos años allí y ahora. Qué lindo. Que Dios los bendiga. Gracias. A todos ustedes de Amigos de Entre Amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más y próximamente vamos a tener otros profesores y otros estudiantes para seguir compartiendo con ustedes. Chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.